En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros los pecadores, ahora y en la verdad de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amigos, seguimos avanzando en nuestro camino recién empezado sobre la contemplación. Vamos a pasar a la parte del diagnóstico. Básicamente, lo que queremos responder en esta charla es, ¿por qué el lenguaje de la contemplación se ha vuelto tan lejano, tan distante, para la mayor parte de los cristianos, pero no solamente para ellos, también para los religiosos? También para los religiosos. Es interesante ver cómo, por ejemplo, en el caso de las monjas, la expresión que la gente tiene así en su imaginario es, monjas de clausura. Parece que el hecho de la clausura, es decir, la imposibilidad de salir, adquiere mayor relieve que el propósito mismo de esa forma de vida. Porque el interés principal de esas mujeres se supone que no es encerrarse. Se supone que la gran alegría de ellas no es encerrarse. Se supone que su búsqueda no es por encerrarse. Y sin embargo, el nombre que se les da es monjas encerradas. Eso demuestra que hay un desplazamiento en la comprensión de lo que significa una vida entregada a Dios. Porque si nosotros preguntáramos a los antiguos padres, ¿en dónde está el corazón de una vida consagrada a Dios? Indudablemente nos dirían, está en la contemplación. Está en dedicarse solamente al Señor. Por eso una de las definiciones de la vida monástica es Bacare Deo, estar libre para Dios. Ese es el sentido de una vida entregada al Señor. Entonces, hay que responder a esa pregunta. ¿Por qué es tan extraño este lenguaje? ¿Por qué el lenguaje contemplativo, aparte de servir para unos cuantos chistes flojos, casi no florece en la vida religiosa? Yo espero que la orden de San Agustín esté mejor que la orden dominicana. Pero, en mi caso, por ejemplo, sin que sea, pues, el peor de los pecados, yo recuerdo en mi comunidad, si una persona, por ejemplo, está en una predicación o está en la capilla y se va quedando dormida, entonces dicen, entró en contemplación. Es decir, sólo sirve para eso, para decir chistes de esa clase sin mayor sustancia. ¿Por qué el lenguaje contemplativo se volvió tan lejano? ¿Y qué implicaciones tiene eso? ¿Qué implicaciones tiene perder ese lenguaje contemplativo? Las implicaciones son dramáticas, como veremos a lo largo de esta exposición, creo yo. Entonces, empezamos un poquito en las causas, que es lo que he escrito en la parte izquierda del tablero, siguiendo esa flecha. En primer lugar, el lenguaje contemplativo ha sido visto como irreal, como un lenguaje ingenuo. Es interesante ver que el lenguaje sobre la contemplación ha sufrido la misma suerte que el lenguaje sobre la santidad. Es más o menos frecuente hablar de santidad, de fervor, de entrega a Dios en las primeras etapas de la vida religiosa. Sobre todo, parece, en el noviciado es muy frecuente que se utilice ese lenguaje. Pero pasado el noviciado, da la impresión de que se sigue una curva descendente, una curva que hace que luego, al volver la vista atrás y recordar esos fervores del comienzo, en vez de sentir lo que nos sugiere el libro del Apocalipsis, lo que muchos sienten, o por lo menos expresan, es uno sí era muy ingenuo en esa época, uno sí se creía todo ese cuento, uno sí se creía que la obediencia se podía vivir, y la pobreza, y la castidad, y la santidad, y uno creía que ya estaba en el cielo, pero ese lenguaje se denuncia de un modo duro, porque se supone que es ingenuo, se supone que la santidad, hablar de santidad, es irreal, es algo que no, que no aterriza, que no coincide, que no casa con el mundo real, el mundo real es duro, la vida es complicada, hay que hacer dinero, hay que fortalecer las instituciones, hay que cumplir unos horarios, entonces, todos esos fervores, que ya se va poniendo la palabra en tono despectivo, todos esos fervorines del noviciado, del postulantado, ya se acabó eso, ahora viene la vida real, y la vida real es que hay que atender padres de familia, la vida real es que hay que pagar impuestos, la vida real es que hay unos recibos que llegan puntualmente cada semana, de modo que los temas de economía, los temas de desempeño profesional, los temas de administración, llegan a convertirse en el centro de atención de muchos consagrados, de muchos sacerdotes, muchos religiosos, que por eso, cuando miran a la vida contemplativa, cuando miran el lenguaje de la contemplación, el corazón de Jesús, la dulzura del amor, la reparación por los pecados del mundo, hombre, eso, pues sí, es decir, eso como para las viejitas, beatas, desocupadas, pero yo ya tengo un trabajo serio, yo ya tengo mi trabajo serio, yo tengo que hacer una acreditación en la universidad, yo tengo que sacar adelante esta institución, yo tengo que mejorar el ingreso por matrículas, yo tengo que ver cómo logro renovar la sala de computadores para el año entrante, porque estamos quedados, tenemos que atacar el problema del bilingüismo, tenemos que volver mixtos nuestros colegios, si no son mixtos ya, así se habla por lo menos en mi comunidad y en otras, y esos problemas que son problemas muy propios del desempeño social, del desempeño en sociedad, esos problemas son los que absorben la atención, y muy fácilmente se empieza a utilizar este lenguaje, esa es la vida real, la vida concreta, esa es la vida, eso es lo que si toca hacer, ya que usted allá está entre el tercer y el cuarto cielo, bueno, dejemos eso para los novicios, dejemos eso para los ingenuos, que ellos creen que están allá en las nubes de la contemplación, entonces, eso queda para esas personas, o sea que nosotros, atención a esto, nosotros, y con nosotros me refiero fundamentalmente sacerdotes y religiosos, hemos masacrado este lenguaje, el lenguaje de la ternura, el lenguaje de la delicadeza, el lenguaje de la pureza, el lenguaje de la dulzura en el amor a Dios, ese lenguaje lo hemos masacrado y la primera forma como lo hemos masacrado es por estas acusaciones. En lo personal, me di cuenta de eso pues muy pronto, yo venía de una experiencia de mucho amor de Dios a través de la renovación carismática, católica, los grupos de oración, la alabanza al Señor, para mi era perfectamente normal a mis 19 años, era perfectamente normal que una asamblea de 300 o de 3000 personas de repente se pusiera en pie para darle un aplauso a Jesucristo, para mi eso era normal, que una persona se pusiera a orar, que una persona bendijera a Dios y en medio de su alabanza le brotaran lágrimas de gozo, para mi era algo que se podía esperar, yo había visto eso en hombres, en mujeres, gente pequeña y gente grande, para mi ese era mi mundo, pero que pasa, que va haciendo uno su formación y a veces se encuentra con este tipo de lenguaje, esto yo no lo comento como un tema hipotético, no lo comento como una simple posibilidad, eso es una realidad y entonces la gente lo mira, alguna gente lo mira a uno como diciendo ay este todavía con esos fervores y con su rosario y digo ay Dios mío, como quien dice ya despertará, ya le tocará un día la vida real, la vida dura y cuando le toque la vida dura entonces aprenderá lo que sí es, pero hubo algo que a mí nunca me abandonó y yo no soy la excepción, hay muchos otros que seguramente sienten y piensan como yo, hubo algo que nunca me abandonó mis hermanos y es que para mí las vidas de los santos han sido una referencia y entre ellos no poco nuestro querido San Agustín era un tonto este hombre era un ingenuo o se estaba dejando llevar por fervores de recién convertido cuando escribe con tan encendido entusiasmo escribe sobre la grandeza de Dios sobre la profundidad de sus misterios sobre la largueza de su benevolencia que era ingenuo pues entonces parece que murió ingenuo porque todo su ministerio está marcado por eso sus obras están marcadas por ese tono de amor y luego me pongo a mirar por ejemplo la vida de San Ignacio de Loyola que se ordenó tan tarde más de 40 años tenía de edad cuando se ordenó sacerdote y la manera como este hombre se acerca a la Eucaristía esa humildad de San Ignacio frente al misterio hizo sentirse abrumado abrumado como el que es aplastado por un alud que entonces a sus 50 años de edad Ignacio era un tonto era ingenuo es que no conocía la realidad de la vida ¿por qué? ¿por qué era así San Ignacio de Loyola? ¿por qué muchas veces parecía incluso como si dudara de celebrar la Eucaristía por sentir la grandeza de un misterio que estaba mucho más allá de su condición ¿el qué? entonces ¿eso queda solo para ellos? nosotros no nosotros somos los que sí entendemos la realidad de la vida entonces uno empieza a desconfiar de la desconfianza porque esta manera de hablar la que mira la contemplación la santidad como algo ingenuo como algo irreal esa es la desconfianza pero este servidor de ustedes lo mismo que muchos otros yo espero muchos otros religiosos y religiosas hemos sentido que hay que desconfiar de tanta desconfianza de verdad de verdad es irreal a pesar de que uno es un miserable pecador porque uno lo es es irreal aspirar a la santidad es irreal esperar a una vida aspirar a una vida contemplativa este lenguaje nos hizo mucho daño este lenguaje nos volvió no solamente escépticos escépticos es el que es lento para creer o resistente a toda forma de fe pero este lenguaje no solo nos volvió escépticos nos volvió cínicos y el cinismo realmente le da la vuelta a todo el aparato ético y a toda la búsqueda existencial porque entonces ya empezamos a valorar nuestra vida consagrada ya empezamos a valorarla es en términos por ejemplo de gestión administrativa entonces yo recibí una ciudad de ladrillo y entregué una ciudad de mármol durante mi tiempo aquí están las estadísticas esos son los religiosos que pueden poner bendito sea Dios pueden poner en cuadros y estadísticas toda la grandeza de su obra yo recibí esto luego llegué a esto más adelante esto y por último esto de manera que eso les presento ahí si vienen los aplausos muy bien muy bien hecho excelente usted si sabe casi siempre lo que ha terminado sucediendo es que hemos reemplazado al Dios verdadero por ídolos discúlpenme pero ese es el nombre que eso tiene son ídolos el ídolo del dinero el ídolo del prestigio el ídolo de la fama son ídolos que se nos han metido y uno insensiblemente se va apartando del Dios vivo y se va entrando en esas idolatrías ¿por qué? porque esas idolatrías son las que se pueden mostrar imagínate que que el Espíritu Santo de verdad te toma te toma toma con fuerza tu vocación imagínate que el Espíritu Santo de verdad hace una obra fuerte en ti pero no solamente hoy lleva meses trabajando en ti el Espíritu Santo y como ya pasó la primera mitad del año tú haces un balance y tú dices bueno en estos seis meses ¿qué ha pasado en mí? y tú dices realmente realmente ahora estoy orando con mayor convicción con mayor puntualidad con mayor frecuencia con mayor amor póngame eso en un powerpoint a ver este era mi nivel de amor en enero después ascendí en Semana Santa alcancé un pico luego bajé un poquito luego subí en Pentecostés realmente tuve una cumbre de mucho amor a Dios y eso les comparto hermanos pues yo no sé quién tome en serio un reporte de esos ah bueno sí 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 claro claro sí importante sí no muy bien bueno lo importante es que te sientes bien estás bien y ahora sí pasemos a lo serio ¿qué pasó con el tema ese de la planta que teníamos que pagar? ¿qué pasó con los impuestos? ¿qué pasó? esos son los temas serios lo que usted viva en su corazón oiga yo llevo años llevo años con una crisis dura de castidad tengo me siento aprisionado por vicios por malas costumbres no termino de dejar la pornografía estado mal pero fíjese que desde el último retiro espiritual que hicimos en Adviento no sé ha habido como un auxilio de la gracia entonces les comparto hermanos parece parece siempre habrá que ser precavidos pero parece que esa es una página superada en mi vida o sea que viene aquí nos reúne para decirnos que dejó de ver pornografía pues sí ah ya bueno felicitaciones nosotros hemos entrado en la idolatría y en la idolatría ¿qué es lo que sucede? que lo que vale lo que cuenta lo que pesa es lo que uno puede mostrar en un cuadro eso es lo que cuenta teníamos tantos proyectos de acreditación el 90% se ha logrado ah eso sí se puede mostrar eso sí queda en un cuadro eso sí teníamos tantos estudiantes matriculados mire ahora ya tenemos un mayor número eso sí queda mostrado pero ¿qué pasaría si nosotros le diéramos la vuelta a eso? por eso yo me yo me alegré bastante cuando me hicieron esta invitación de compartir con ustedes yo tengo ocasión de ofrecer encuentros retiros convivencias congresos a laicos y siempre me gusta es muy bello especialmente con gente sencilla uno vive unas experiencias muy fuertes pero realmente sin que nadie se moleste la población a la que me gusta más servir es a los religiosos y a los sacerdotes porque yo tengo esperanza de que cada corazón de cada religioso de cada fraile de cada sacerdote que se enamora del Señor hace muchísimo bien estoy convencido de eso bueno entonces este lenguaje hizo desastres pero detrás de este lenguaje ¿qué hay? idolatría ¿cuál idolatría? no diga cuál diga cuáles idolatría del ego la vanidad el prestigio el dinero la fama lo que se puede presentar en un informe presentar en un informe les cuento que por fin superé la pornografía eso casi causa risa causa fastidio les cuento que yo tenía un resentimiento tan grande tan grande pero una cosa tan horrible con el provincial y he entrado en un proceso de sanación y me di cuenta que eso hundía sus raíces en mi propia juventud y en mi propia familia yo creo que yo en el fondo estaba proyectando en el provincial cosas que yo traigo desde la relación con mi papá pero pienso que el Señor me ha dado una gran misericordia creo que estoy saliendo de eso esas cosas no aparecen en un cuadro pero ¿qué pasa? que para la predicación y para el servicio a la iglesia que tú te sanes de esas heridas de juventud que tu corazón empiece a caminar por la pureza en lo que tiene que ver con castidad que tu corazón redescubra el valor de la vida comunitaria eso que tal vez no sale en ningún cuadro eso tal vez es lo que más le interesa a Cristo y eso quizás es lo que más le sirve finalmente al pueblo de Dios segundo la vida contemplativa tiene la idea de ser algo inalcanzable que en el fondo viene a convertirse en algo elitista ¿por qué inalcanzable? yo siempre hago referencia o con frecuencia aludo a las vidas de los santos pero en este caso es complicado porque resulta que las biografías muchas veces nos presentan a los santos en sus maravillosos logros en sus maravillosos dones místicos y todo eso hace que uno sienta esto como absolutamente inalcanzable muchos de nosotros tal vez nos sentimos incluso con buena voluntad de nuestra parte tal vez nos sentimos como si uno estuviera en un vallecito en una explanada y por allá desde la cumbre uno ve por allá desde la cumbre salen unos resplandores que uno alcanza a ver ¿no? ¿y quién es ese? ese que está allá ¿quién es? ese es santo Tomás uy eso sí es grande pero queda allá lejos queda inalcanzable esas penitencias de esos santos los dones espirituales maravillosos que muchos de ellos recibieron todo eso hace que uno sienta pues tal vez esto no va a ser propiamente mi vida fíjese que el primer punto de nuestro diagnóstico es algo externo el lenguaje externo que se burla que presenta las cosas como si fuera ingenuidad este segundo punto es más interno es como una especie de desaliento tal vez yo intenté orar tal vez me puse juicioso asistí a un retiro me puse juicioso bueno voy a madrugar voy a madrugar para hacer un rato de meditación siquiera una media hora de meditación personal todos los días pero mi rato de meditación no acabó bien de los siete días de la semana me pude despertar dos veces porque hay mucho trabajo hay que entregar muchos ensayos hay que entregar muchas evaluaciones hay que hacer muchas evaluaciones entonces trasnochado cansado entonces me voy para la capilla allá me voy a ver que puedo hacer y resulta que no se me aparece ningún ángel no me habla ningún Cristo no no levito entonces empieza como una especie de decepción de manera que al primero segundo desierto uno se queda como sin aliento uno se queda como sin impulso la cosa se agrava más porque en la mayor parte de nuestras comunidades realmente no hay buenos directores espirituales pues ojalá ustedes tengan mejor situación ¿no? pero lo que yo he visto en general en la iglesia no hay buenos directores espirituales ¿qué quiero decir con eso? quiero decir que muchas veces uno no sabe ni a quién acudir o uno se confunde porque entonces habla con un sacerdote y le dice mire yo he tratado de orar más y entonces resulta que el sacerdote es de la línea condescendiente no hombre no te preocupes ya estás haciendo bastante mira con que hagas lo que se ha mandado ya con eso más que suficiente otro día hablas con otro sacerdote y ese otro tal vez pues comprende y un día te confiesas de un pecado con un sacerdote y entonces te dice pues es muy lamentable que hayas hecho eso un mes después te confiesas con otro el mismo pecado y dice eso ni pecado es eso es normal eso es su maduración psicológica fisiológica eso es su organismo o sea el cuerpo también tiene sus derechos usted no sufra más por eso no vuelva a confesarse de eso esas confusiones externas ¿a dónde conducen? conducen a una sensación de desaliento es decir básicamente básicamente no vale la pena así de sencillo básicamente no vale la pena que yo me esfuerce que yo sufra no, no hay por qué sufrir tanto o sea básicamente básicamente la contemplación queda como algo inalcanzable queda como una anécdota uno va a Quito y le muestran el lugar donde Santa Mariana de Jesús la Azucena de Quito cuando Santa Mariana de Jesús pasaba horas en contemplación pero uno mira eso ya lo mira como bueno ella pertenecía al Club de los Imposibles pues sí bonita la vida de ella sí gran cosa ella y luego uno va a Lima y le muestran aquí fue donde Martín de Porres levitó ah bueno bien no está bien pero todo eso queda en una mezcla de leyenda nostalgia desengaño que no le mueve a uno ya el corazón porque eso se siente absolutamente inalcanzable eso es inalcanzable a mí no me va a llegar eso a mí no me va a suceder eso todos los que han levitado son delgados yo ya engordé no hay nada que hacer o sea donde hay uno que haya levitado gordo no existe que quiere decir que ya no tengo esperanza ya esa parte murió para mí entonces este es el otro punto y esto también ha desalentado a muchos tercer punto desde el punto de vista teológico la parte de la contemplación y la parte de la oración mental resulta ser un tema demasiado abstracto para mucha gente es un tema como abstracto o sea realmente qué significa eso lo máximo que le dice a uno si uno consigue un director espiritual más o menos bueno es mire pues lea Santa Teresa se supone que Santa Teresa sabe de eso entonces lea Santa Teresa y usted empieza a leer por ejemplo las moradas o el camino de perfección de Santa Teresa y se lleva unas cuantas sorpresas tal vez hay algunas frases que le llaman la atención pero todo eso queda muy muy remoto y una vez más las obligaciones inmediatas hacen un daño grande porque porque entonces uno siente que su deber está en otras cosas el tiempo para muchos de nosotros el tiempo está muy lleno es que ya la agenda está bastante llena ya hay mucho que hacer y hay también apostolados o ejercitaciones apostólicas o el nombre que se le dé en cada comunidad entonces uno no tiene tiempo para estas cosas uno no tiene tiempo para eso ni para muchas lecturas espirituales súmele a esos dos factores que son muy importantes hay un chiste viejo que dice los estudiantes de filosofía son aquellos que ya perdieron la razón y los estudiantes de teología los que ya perdieron la fe entonces de modo que la formación básica sacerdotal muchas veces nos lleva como a una especie de desierto helado en términos intelectuales por ejemplo usted sentía un gran un gran entusiasmo por las cartas de San Pablo por San Pablo pero usted va a la primera carta a la primera clase de cartas paulinas y le dicen bueno San Pablo nunca escribió ninguna carta entonces dice no, no, nunca nada 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 ni así ni una notica pues así nada nada no escribió nada Moisés tampoco escribió nada Elías no existió Enoch no nació pero si murió y así entonces porque además hay profesores que tienen cierta vocación de torturadores y se dan cierta cierto aire negando todo ¿no? negando todo negando sobre todo lo que tenga que ver con la devoción lo que tenga que ver con la piedad se ensañan contra las pobres viejitas beatas eso todas esas viejitas son enemigas personales personales hay que extinguir esa raza hay que acabar con esa raza la raza de las viejitas piadosas sobre todo las que cantan el rosario no lo rezan sino que lo cantan Santa María Madre hay que acabar con esas viejitas pero el problema de esos profesores muy doctos es que quieren acabar con esas viejitas pero no las reemplazan por nada de manera que quieren quitar lo que ellos llaman una visión ingenua quieren quitar una visión ingenua de la Biblia de los sacramentos del sacerdocio quieren quitar todo eso pero en reemplazo no dejan nada entonces bueno los evangelios son unos relatos que no escribieron los evangelistas que no dicen lo que quieren decir y que finalmente se parecen a muchos otros escritos de igual o mayor valor y que en última se pueden reemplazar por un buen manual de urbanidad claro cuando uno recibe esa formación teológica que es lo que está sucediendo en muchas partes una vez más ya no lo voy a repetir tanto yo deseo que las cosas entre ustedes estén mejores pero es que hay centros hay facultades de teología hay lugares en la iglesia católica en Colombia donde eso es lo que está recibiendo la gente entonces es muy difícil mantener el fervor porque usted que desde que tuvo su conversión dejó sus antiguos vicios dejó su vida que vamos a calificarla caritativamente como puerca dejó su puerca vida usted se volvió a jesucristo y usted con esa admiración por todos estos temas y llegan los profesores con estos argumentos ¿no? entonces después de dos años de filosofía usted realmente siente que perdió la razón por eso alguien decía la filosofía otros dicen la metafísica es el arte de confundirse a sí mismo sistemáticamente ¿no? entonces claro después de unos años de filosofía y de estar bien confundido donde ya no se sabe si hay verdad si hay mentira si el ser es el no ser del conocer y entonces usted con esa confusión tan macha llega a la teología y en la teología pues entonces le terminan de desmontar lo poco que había finalmente ¿cómo se salvan muchas vocaciones? ¿cómo se salvan? se salvan gracias a tres viejitas piadosas que son las que le dicen padrecito yo siempre oro por usted esas viejitas tan atacadas pobrecitas ellas tan atacadas esas viejitas con sus oraciones son las que muchas veces salvan a muchos sacerdotes entonces el tema este de lo abstracto abstracto significa aquí lo retirado significa aquí lo incomprensible lo que no termina uno de conceptualizar no estoy utilizando la palabra abstracto en el sentido epistemológico fuerte y bello que tiene sino abstracto más bien en ese sentido en ese sentido como de algo algo como que uno siente que raya entre la fábula y el mito quien sabe como será eso no hay como mucha claridad y los estudios no ayudan esto es muy importante porque lo comento porque hablo de esto a ustedes no es para que ustedes se indispongan con respecto a sus profesores ni a sus estudios actuales sino porque ustedes son los que un día van a ser dirigentes de esas instituciones seguramente los decanos los rectores los profesores de moral de biblia de dogma son ustedes hermanos ustedes son entonces es muy importante que ustedes entiendan el daño tan salvaje que se le está haciendo a los chiquitos y si usted en este momento ha sentido que su fe no crece sino que más bien es castigada sin que se ponga nada realmente como reemplazo o poniendo como reemplazo simplemente un amor horizontal es decir el amor al prójimo como salvación de todo si usted siente eso yo le invito en el nombre de Jesús yo le invito no se deje derribar no ceda vuelva a los grandes vuelva a los grandes vuelva a los grandes teólogos a los grandes santos vuelva a las fuentes más robustas no se quede con el autor de moda no canonice tan rápidamente a su profesor no no se quede en eso vaya un poco más vaya a las fuentes resista hermano resista estamos viviendo tiempos bien duros pero estos son tiempos para resistir y después de que usted resista ese embate prepárese muy bien yo no estoy diciendo que seamos mediocres ni que tapemos con una capa de piedad todos los genuinos problemas que están en la filosofía y la teología resista le estoy llamando a la resistencia y después de que usted resista llegará el día en que es usted el que tiene que enseñar a otros cuando usted ya tenga que enseñar a otros entonces usted va a cuidar un tema muy importante que para mí es el más bello en la formación de la vida religiosa la unidad del proceso lo hermoso la meta a la que tenemos que llegar las comunidades religiosas pero de eso en mi caso todavía estamos lejos algunos pasitos se han dado pero todavía estamos muy lejos los dominicos ustedes no se fíen muchos los dominicos todavía estamos lejos pero ahí vamos dando algunos pasitos y ya somos varios los que hemos ido tomando conciencia de esto porque a mí también me tocaron esos profesores que no creían en nada a mí eso también me tocó a mí me tocaron profesores que se burlaron de la confesión a mí me tocaron profesores que dijeron en el fondo eso no importa si María es virgen o no es virgen esos ya me tocaron a mí ya ya yo pasé por ahí y pasé aguantando 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 orando y mirando a los santos y mirando a los grandes teólogos sin caer en una simple capa de piedad porque los temas hay que pensarlos hay que orarlos hay que reflexionarlos figuras por supuesto como Joseph Ratzinger luego Papa Benedicto figuras como Ratzinger y como otros grandes han sido verdaderas luminarias en mi vida verdaderas luminarias sobre todo pues grandes santos del pasado entonces yo le estoy diciendo esto para que usted resista porque la idea ¿cuál es? la idea es que la generación ya no la suya creo que no se alcanza pero la generación siguiente la que ustedes vayan a formar tiene que ser gente que pueda tener unidad en su proceso de formación ¿qué es la unidad en el proceso de formación? que usted vaya sumando lo que dijimos antes de San Agustín que usted vaya sumando ¿qué quiere decir que usted vaya sumando? que usted vaya sumando quiere decir que si usted tiene fervor dulzura de amor en el noviciado no lo pierda en la filosofía es decir que el fortalecimiento de sus capacidades lógicas y de análisis no le quite su fervor sume no reste la idea no es que usted haga un intercambio lo que llaman un juego de suma cero no la idea no es que ahora sale el fervor y entra la razón y después sale la razón y entra la teología y después sale la teología y entró el apostolado y después sale el apostolado y entró Rosalba no la idea no es esa la idea no es esa la idea es que usted vive su fervor de novicio el fervor y usted hace su estudio filosófico o lo contrario en el caso de ustedes usted hace su formación filosófica y va sumando el noviciado me ayudó a comprender la riqueza de la vida comunitaria y de consagrarme a Dios la teología me dio los elementos para exponer de un modo ordenado para conocer profundizar y exponer mejor mi fe el apostolado usted va sumando eso es lo que se llama unidad en el proceso entonces ¿cuál es la meta de esto? yo no pienso este retiro únicamente para este año sino yo pienso este retiro es para que usted vaya pensando habrá clases que uno clases profesores ambientes donde uno lo que le toca es resista resista aguante pero 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 aguante con amor aguante con fe aguante aferrado a la cruz de Cristo ya pasará la tormenta y llegará el momento en el que usted junto con otros y otros vaya poco a poco vayamos todos poco a poco recuperando el sentido de la vida religiosa porque se ha perdido mucho por último ¿qué sucedió? ¿qué otro elemento hizo que se desacreditara el tema de la contemplación? esto que aparece aquí una psicología extraña extraña después de la Santísima Virgen María una santa a la que le debo demasiado en mi vida es Santa Catalina de Siena la doctora de la iglesia la dominica doctora de la iglesia que vivió en el siglo XIV las obras de ella especialmente el diálogo las cartas las oraciones me han hecho mucho bien esta era una mujer muy mística con desposorios místicos y todo este tipo de cosas y esta mujer que me ha hecho tanto bien pues también ha sido una guía para la predicación en muchos casos y ha sido un aliciente para buscar la fidelidad en mi vocación con las limitaciones que todos tenemos siempre hay que añadir eso el hecho es que un día estábamos en una fiesta de Santa Catalina y al brillante predicador que le tocó esa Eucaristía pues se le ocurrió explicarnos los fenómenos místicos de Santa Catalina en términos de desmayos por mala alimentación temperamento histérico obsesiones mejor dicho nos hizo un cuadro psiquiátrico de quien era Catalina de Siena por supuesto que digamos no es difícil rebatir eso uno se da cuenta que los comportamientos psicóticos tienen un perfil típico que o es al azar o es destructivo pero nunca es constructivo y uno se da cuenta en cambio que cada experiencia mística de esta mujer significaba un paso más en su amor y servicio a Dios y a la iglesia o sea no es difícil rebatir una humilía como esa pero mi preocupación no es esa mi preocupación es que yo pues ya era sacerdote cuando me tocó padecer esa humilía mi preocupación no es por mí mi preocupación es porque esa humilía se hizo delante de una gran cantidad de nuestros estudiantes y delante de una cantidad de pueblo fiel y que es lo que pasa ahí que este señor presentó todo lo contemplativo como una psicología de la histeria del rechazo a la realidad algo así como una especie de escapismo según la presentación de este padre por el que he orado muchas veces y hay que seguir orando según la presentación de este padrecito pues realmente la contemplación es el fruto de una psicología mal adaptada es decir una persona que está mal 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 de la cabeza esa es una persona mística esa es una persona contemplativa la mística se mira como una especie de histeria guión capricho y por supuesto nadie quiere eso en su vida nadie quiere vivir eso pero fíjate que es una caricatura y una caricatura muy triste entonces nosotros ojo con esto que estoy diciendo y lo digo con plena conciencia nosotros católicos y particularmente religiosos y sacerdotes somos quienes principalmente hemos devaluado este lenguaje y resulta que es el lenguaje que habla de la verdadera profunda y fecunda relación con el Dios vivo y nosotros hemos devaluado ese lenguaje nosotros lo hemos masacrado consecuencias son las que aparecen en la columna de la derecha y son fáciles de describir consecuencias la búsqueda la búsqueda sigue nuestro querido Agustín dijo nos hiciste Señor para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti de manera oígame esto para que yo trato de infundirle a usted este este amor oiga oiga esta cosa tan triste como la búsqueda de trascendencia de infinito de espiritualidad de unión con Dios como esa búsqueda está puesta por Dios mismo en el corazón esa búsqueda no desaparece esa búsqueda sigue pero cual es el problema que como nosotros hemos desacreditado las fuentes cristianas entonces a donde se va la gente ahí entra la confusión esa confusión tiene tres expresiones principales que no las puse ahí en el tablero por no recargar a mi me gustan los tableros más bien sencillos pero esa confusión tiene tres manifestaciones muy claras muy claras en nuestra época primero el surgimiento de una espiritualidad sin religión y eso se mira a veces incluso con cierto con cierto elogio con cierta admiración soy una persona muy espiritual pero no me considero religioso es decir lo institucional se ve con desprecio lo católico se ve con desprecio ser de cristo no 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 lo importante es trascender si lo importante es que uno pues trascienda que uno vaya más allá la biblia no me dice que lo importante es trascender la biblia me dice yo soy el primero y el último eso es lo que dice la escritura y yo soy redimido no por la sangre de Buda ni por las lágrimas de Mahoma yo soy redimido por la sangre derramada voluntaria y amorosamente por el Hijo de Dios encarnado sobre la cruz esa es mi redención soy redimido por él por ese amor soy redimido ese es el amor que me ha salvado entonces esto es muy importante muy muy importante claro que sí esto es muy importante ¿sabes por qué? es muy importante porque si nosotros no damos el alimento sano la gente termina comiendo alimento envenenado y cuando ustedes lean que es imposible jóvenes inteligentes estudiosos como ustedes es imposible que no sepan lo que les voy a decir ustedes se dan cuenta cuantos talleres de meditación de programación neurolingüística de coaching empresarial de pilates de yoga de zen por todas partes no vamos a demonizar ese tipo de cosas no las vamos a demonizar no no vamos a decir que eso necesariamente te lleva al demonio por dentro tal vez no tal vez no habrá casos en que sí pero es que el dolor principal no es ni siquiera porque practiquen yoga que por supuesto es algo que yo jamás recomendaré no el dolor mío no es porque practiquen yoga el dolor mío es porque no hubo un corazón cristiano que los pusiera en la ruta de la contemplación y del amor a Dios nosotros nos quejamos de que a veces no encontramos buenos directores espirituales nosotros nos quejamos de que a veces no hay con quien confesarse que sea un verdadero guía sabe lo que nos va a tocar hacer nos va a tocar volvernos lo que no hemos encontrado y esa frasecita que tiene ahí su sal yo quisiera que usted la recordara y la escribiera por ahí nos va a tocar volvernos lo que no hemos encontrado lo que usted no encontró quizás ahora le va a tocar ser a usted quizás usted se pasó sus años de formación o está pasándolos con un cierto dolor de ver que que no se encuentran a veces no se encuentran buenos directores espirituales pues ese dolor que usted tiene que yo se lo comparto ese dolor que usted tiene debe convertirse en una motivación quizás ese buen director espiritual un día tendrá que ser usted o sea a nosotros nos va a tocar hacer en la iglesia lo mismo que a mucha gente le toca hacer en su vida civil ustedes no han conocido gente que son hijos de madre soltera y sin embargo han querido formar un hogar y no teniendo papá no habiendo tenido papá a mí eso me parece muy hermoso no habiendo tenido papá quieren ser verdaderos padres para sus hijos cuando ya forman sus hogares así nos va a tocar también a nosotros a veces a ustedes es posible que les toque eso por lo menos en algún sentido por lo menos en algún sentido entonces yo les invito a que desde ahora ustedes se preparen para hacer eso que ustedes hubieran querido encontrar prepárense ustedes para que la iglesia llegue a hacer lo que ustedes hubieran querido encontrar en la iglesia cuando empezaron su camino en serio de la fe cristiana yo que hubiera querido encontrar en la iglesia ah pues yo hubiera querido encontrar comunidades con una fe muy viva con un ardor misionero inmenso con una primacía clara del evangelio de Jesucristo eso es lo que yo hubiera querido encontrar lo encontré ahí si como dice el concilio Vaticano II el reino de Dios subsiste en la iglesia católica subsiste si uno encuentra cosas buenas pero uno no ha encontrado todo lo que hubiera querido encontrar entonces cual es el desafío para nosotros que estamos en formación yo tengo 51 años pero me declaro en formación cual es el desafío para nosotros que estamos en formación llegar a hacer lo que hubiéramos querido encontrar ese es el desafío porque da mucha tristeza que la gente oye cuando oye la palabra meditación ¿en qué piensa? meditación es juntar estos deditos sentarse en flor de loto respirar profundamente eso es meditación triste vida triste vida esta no meditación ¿qué fue durante siglos? ¿qué era meditar? ¿qué era meditar? meditar era tomar la palabra de Dios recordar rumiar esa palabra de Dios aplicarla a la propia vida hacer múltiples actos de amor de gratitud por el Señor hacia el Señor eso era la meditación sacar una resolución un cambio en mi vida eso era la meditación oye y nos secuestraron la palabra meditación la palabra meditación en este momento está secuestrada porque la palabra meditación en este momento ¿qué significa? meditación zen yo sé que hay muchos sacerdotes al que esto no le quita el sueño oraremos por todos pero yo espero que ustedes sean personas a las que les duela eso ustedes tienen mucha gente lo mismo que nosotros ustedes tienen mucha gente cerca estos muchachos por ejemplo de sus colegios esos jóvenes de sus colegios se están apasionando por Jesucristo cuando un muchacho de esos necesita buscar paz interior busca una capilla hace más intenso su rosario hace un retiro espiritual visita un santuario se hospeda durante unos días en un monasterio esos son los estudiantes de los colegios de ustedes o cuando un muchacho tiene un problema de esos entonces simplemente dice necesito reforzar mis sesiones de yoga si a usted eso no le duele digamos que yo oro por usted y usted por mi y dejemos así la cosa pero yo espero que a usted eso le duela porque eso es parte de la confusión en la que está la gente y esa confusión lleva finalmente un menosprecio del camino cristiano allá es a donde se llega finalmente se llega a que a una sensación de que ya el cristianismo dio de si lo que podía dar como quien dice ya eso está ya esa parte está agotada ya eso está agotado ese camino está agotado pero ya sabemos espero que ya lo tengamos un poco más claro porque sucede eso ¿sabe por qué sucede? sucede por esto que hemos escrito aquí porque nosotros mismos hemos masacrado el lenguaje más dulce y más bello para referirse al amor de Dios ¿qué hay que hacer entonces? pues este es el diagnóstico es un diagnóstico duro es un diagnóstico fuerte pero en ese diagnóstico faltan elementos positivos y yo quiero mencionar sobre todo uno hay muchas personas muchas más de las que creemos que están reencontrando las raíces de su fe cada movimiento eclesial y cada estilo pastoral tienen sus bondades y sus limitaciones pero yo le invito a usted a que considere las bondades que pueden tener esos otros caminos a ver hablemos en lo concreto mire estamos en una época en que hay gente que está tomando en serio su fe por decir algo esta gente del camino neocatecumenal bueno no es fácil reírse del camino neocatecumenal como es fácil reírse de cualquier persona enamorada Gilbert Chesterton decía el primer deber de un hombre enamorado es ponerse en ridículo todo el que está enamorado se vuelve ridículo entonces los mismos que se burlaban de que los carismáticos parecía que estuvieran en un concierto que estuvieran histéricos porque levantaban manos y aplaudían esos mismos luego dicen bueno pero es que con los quicos que se llaman a los carismáticos que a los neocatecumenales con los quicos eso no sabe uno si bailar un flamenco o que hacer cuando empiezan el salmo es fácil burlarse luego hay otra hay otra obra hay otro camino que se está abriendo y en el que han participado muchas personas se llama el camino de Emaús los retiros de Emaús y hay gente que llevaba 30 años sin confesar si se confiesa y hay gente y hay hombres viejos barbados que lloran diciendo por fin he entendido que Jesús me ama eso también es parte del diagnóstico y yo hago una pregunta si uno de esos personajes que ha encontrado algo novedoso en el Evangelio a través de un cursillo de cristiandad a través de un congreso carismático a través del camino neocatecumenal si uno de esos personajes se encuentra contigo si uno de esos personajes quiere matricular su hijo o su hija en una institución de ustedes esa persona encontrará un gancho ahí esa persona puede verte a los ojos y puede decir este este fraile este agustino me entiende yo con este hombre conecto ese es el reto somos capaces de conectar con esas semillitas que están brotando esas semillitas de las que es muy fácil burlarse muy fácil claro esto es lo mismo que ver por ejemplo uno mira un canguro recién nacido no parece que hubiera nacido sino que lo hubieran escupido que animales tan horrorosos tan ridículos los gatos ustedes creen que los gatos nacen midiendo las distancias por eso internet está lleno de gatos porque los gatos son chistosos los gatos tratan de y va a subirse y se va para atrás y pum y cae y rebota y se ve simpático el gato sobre todo porque el gato nunca se ríe entonces claro se parece a esos humoristas que nunca se ríen y que son los más graciosos entonces todo lo pequeño está sujeto a burla y todo lo que empieza está sujeto a desprecio pero que tal que tomemos la otra actitud que tal que en vez de tanta burla y tanto desprecio tomáramos la actitud de decir aquí hay vida aquí hay vida y que tal que una persona de esas que puede estar en tu casa que puede estar en tu parroquia que puede estar llegando a tu santuario allá en Bojacá esas personas que llevan sus semillitas sus semillitas humildes mire padrecito yo tenía 20 años sin confesarme y estuve en un retiro de Maús oye que belleza eso ah ya se dejó lavar el cerebro usted en un fin de semana no padrecito no digas ay ya conozco esos retiros pero bueno vaya vaya en paz vaya en paz no le sirvió de nada a esa persona esa persona hubiera podido enganchar contigo hombre esa persona hubiera podido empezar a crecer y tú hubieras podido empezar a crecer o seguir tu crecimiento junto a esa persona pero a base de esa burlita a base de este lenguaje nosotros despreciamos las semillas de Dios son semillas de Dios que están ahí entonces es muy importante que ustedes desde ahora se acostumbren a percibir esas semillas porque usted no sabe de donde va a llegar la gente un día usted se encuentra en una parroquia que aparecen tres muchachitas así todas bonitas padre 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 es que no sabemos como contarle oh cuenten cuenten tranquila mire es que bueno nosotras tres vivíamos antes en Cali pertenecíamos a un grupo que se llama Lazos de Amor Mariano ay no yo esos fanatismos aquí esas histerias y después empiezan con que todo es pecado y que tienen que confesarse cada tres días no yo con eso no perdóneme perdóneme señorita pero yo con eso no ahora si quieren que salgamos a comer una pizza o alguna cosa así vamos no hay ningún problema compartimos no y no está mal que usted coma pizza con sus amigas vaya y coma pizza si vaya y come su pizza ya come su pizza ya y regresó el problema no es la pizza el problema es usted no le sirvió a esa persona y esas personas esas semillitas que se llaman esos grupos nuevos que son esas historias chiquitas llega una persona y le dice mire fíjese que yo me quedé mirando a la virgen y yo la vi esto se los cuento porque me pasó así tal cual en Chiquinquirá usted sabe que yo fui rector del santuario de Chiquinquirá y yo oía historias como estas padre figúrese yo me quedé viendo a la virgen claro que es una bebé casi nada pero yo me quedé ahí viendo a la virgen así le dice la gente le dice a uno eso así tal cual yo me quedé viendo a la virgen y yo la vi tan seria yo no sé yo le veía la cara y yo la vi como tan seria la vi como tan triste y entonces yo como pues yo no supe que decirle entonces yo le dije pero virgencita porque estas así y yo sentí que ella me decía confiésate eso parece un chiste cierto eso parece una bobada primer lugar un cuadro que ya de hecho es milagroso que permanezca el cuadro o sea el milagro en parte es que permanezca el cuadro eso es una maravilla de verdad es que busque usted los algodones del siglo XVI perdón donde están y esta es una tela de algodón como se conserva eso eso es un milagro bueno pero el hecho es que la persona esta le viene uno con esta historia que es lo más fácil lo más fácil es burlarse al canguro recién nacido lo más fácil es burlarse al gatito que no sabe saltar y que se da contra el mundo pero que tal que tomemos una actitud distinta entonces yo escucho a esta persona a mi la virgen me mando a confesar mi padre fue la virgen la que me mando a confesar no fue mi esposa porque yo esa yo a ella no le hago caso ella cansa y cansa y dice pero fue la virgen la virgen me mando a confesar y que paso después pues yo fui a darle gracias y yo sentí que la virgen me sonrió y uno se queda pensando este señor tiene una pequeña empresa de alimentos en Villavicencio es un hombre que se está ganando bajito bajito 15 20 millones al mes es una persona seria cuarenta y tantos años de edad tiene sus hijos y acaba de tener esta experiencia o sea no parece que sea ni un tonto ni un loco ni un fanático ni un histérico entonces la pregunta ¿cuál es? esas personas que se acercan donde ti y donde mi esas personas que se acercan y que te muestran así sus semillitas ¿tú que haces con eso? lo más fácil es darle una palmadita y decirle si eso con ese cuadro pasa muchas cosas bueno buen retorno buen retorno que le vaya bien de vuelta allá a Villavicencio ese es un modo de orar pero y si ahí hay una historia de amor ¿ve? entonces uno tiene que aprender que en este diagnóstico también hay elementos positivos que no están escritos ahí y que nosotros tenemos una responsabilidad frente a eso yo digo ¿qué tal un fraile con tanta gente que nos busca a nosotros en todas partes ¿qué tal un fraile agustino con una madurez filosófica teológica y con una capacidad de conectar con estos con esos que tienen su humilde historia su chiquitica historia que hermosura nosotros poder conectar con esas personas y que hermosura sentir que Dios sigue cuidando y pastoreando a su pueblo bueno ahí nos queda ese cuadro del diagnóstico ya seguiremos en nuestras próximas sesiones avanzando nuestro próximo tema es bíblico pero por ahora no les adelanto nada solamente quedémonos con este diagnóstico y verdad pidamos conversión olvídense de mí no me preocupa eso pero por favor no se olviden del amor que Dios les ha tenido y de que el pueblo de Dios necesita ser atendido que les empiece a doler a ustedes que la gente está bebiendo en cualquier fuente envenenada porque nosotros no le estamos dando el agua limpia el agua pura esa no se la estamos dando a nosotros eso tiene que cambiar gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo tu hermanos te inspiró como siempre por tus hijos de los hijos amén